He estado en verso, triste en fin, entreverado con el piedal Vengo afirmando mi raíz, dejando huellas al azar Querida familia de Canal 2, bueno, sigamos construyendo y transitando, dejando huellas Les saluda su amigo Cristian Herrera Música Ando medio tirado como pava sin manija, se rompieron las clavijas, las cuerdas no sirven más Perdón le pido a mi tierra, por verme pobre y trictón En épocas ya lejanas, fui guitarrero y cantón Hoy que la suerte me esquiva, vivo en las trasnochadas Y me pongo a zapatear, al compás de una encornada Música 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 Arrítmalo bien al palo para prenderme asidera Y que salga lo bocino y salgo a zapatequera Música 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 desde donde ellos vienen, Carlitos Corbalán y su conjunto para ustedes. Arrímalo bien al palo para prenderme asidera, y que salga lo buscino, salta el chapa donde quiera. Y haré tanto mi caballo y un giro para la izquierda, con el calor de los cinco y el de los salvo en la cena. El lazo de cuatro tiempos que con mi mano entrasado, el cuero de cataruno con más señalos amareados. Milón que grave a la mano que crezó en el mismo cuero, arrollada, champelita y apresillada mi acero. Si me toco ya que olvidaba que a nosotros me enlazaron, solito con mi bandero no se me escapo pa' guay. Dejando el monte de tupino voy saliendo a la galera, el sencillo pego grito me espera mi compañera. El lazo de cuatro tiempos que con mi mano entrasado, el cuero de cataruno con más señalos amareados. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Chacarera, señor! El monte se alegra cuando va a llover, así yo me alegro si te vuelvo a ver. Yo también me alegro si te vuelvo a ver, pero vuelvo a verte con otro querer. Pero vuelvo a verte con otro querer, mejor yo me alegro para no soltar. El monte se alegra cuando va a llover, así yo me alegro si te vuelvo a ver. ¡Segunda, segunda! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale su asador en la colina! ¡Echo! ¡Florosita chaqueña de hermoso color, todas tus espinas me causan olor! ¡Vamos, segundito! ¡Vamos, segundito! ¡Va! ¡Vamos, segundito! Ya se me habla bleia de tu corazón, la lopa a la cena y el raro al amor. ¡Hue, hue, hue! ¡Apatear el lombrecito! Es cuestión de amores también se perder, pero en tu mentira no fue ayer, el hombre se alegra cuando va a llover, así yo me alegro si te vuelvo a ver. Claro que hay bailarín, sería bueno que bailemos ya de noche, le mandamos gatito. Zapatiale, gallito, zapatiale. Otra vez. ¡Sontaba esa cámara! ¡Segundita! ¡A ver ese zapato muchachos! ¡A ver ese zapato muchachos! ¡A ver ese zapato muchachos! ¡A ver...! ¡A ver ese zapato muchachos! ¡A ver ese zapato! ¡A ver ese zapato muchachos! Gracias. Bueno, gracias a Moyanito, a toda la gente de la Provisión de Canal 2, gracias a la gente acá, a Felipe, a toda la familia que se reunieron hoy para pasar un momento hermoso, acá con una filmación tan linda aquí de Dejando Huellas, che. Sí, señor. Invitamos a algunos bailarines, ¿no? Ay, López. Sí, López, bueno para las patas, López, ¿no? Sí. Tenemos buenos bailarines aquí. Gustavito. Gustavito Lemus también, gracias, mi hermano. Humberto López. Bueno, vamos a hacer un escondido. Kevin. No lo anunció Marito, no lo presentó usted. No, no es necesario que lo presente Marito. ¿Quién no lo conoce Marito, Álvarez? No, no conoce Salta, ¿no? Verdad, no lo conoce Marito. Bueno, vamos a hacer un zambita. Bueno, le vamos a hacer, a ver los pañuelitos. Bueno, ya se ha visto, baila hace un rato, ¿eh? Puede pasar frente a la cámara, no hay problema, sí. Gracias, sonidito también, che. De Nessosa. De Nessosa. De Nessosa. De Nessosa. ¿Kevin? Gran bailarín, Kevin. Ah, claro, Kevin, sí, bueno, sí, Kevin. Hay bailarines, así que sí. Kevin viene de las raíces allá, de los bailarines que tenemos para allá, por la Juana Surduy, ¿eh? Claro que sí. De los Sarmiento, kilómetro 60. Un saludo a esa gente, che. Sí, un saludo grande para toda esa gente. Es un honor para ellos, para todos los sostenelos, a Kevin, haciendo un hermoso programa, ¿eh? Dejando huellas. Muy bien. Háganme una zambita, che. Sí, señor. Arrancámonos más. ¿La lloran, la lloran? Cuando te fuiste, lloré sentido a tu perdido amor. Por eso mi alma ya no tiene calma sin sentir su voz. Cuando en la noche mi buen lucero despierta el dolor. Y las estrellas saben mi pena y mi desolación. Volver mi vida, que en la noche al día cuando llegamos. Entre mis brazos, viviendo juntos y no quieres no. ¡Eso es mi hinchada y a linda mi vida, en la linda yo a ti te la doy. Señor, salí un ejemplo. ¡Esa polvita, esa polvita! ¡Esa polvita, esa polvita! ¡Esa polvita, esa polvita, esa polvita, esa polvita! Tiremos juntos si no quieren yo, entonces mi chacayita, mi vida es perrita, yo a ti te la doy. Señor, muchas gracias por el aplauso. Queridos amigos de Alejandro Huelas, nos encontramos en este día domingo, día de grabación, aquí en Coronel Olleros, donde la familia de Núñez nos ha recibido muy gratamente, en el que tenemos el lujo de compartir con grandes artistas el día de hoy. Decíamos al principio, un conjunto musical que tiene más de 30 años de trayectoria en todo el departamento de Andra, en toda la provincia de Salta. ¿Quién no conoce a Carlitos Corbarán y su conjunto? Aquí en Joaquín B. González principalmente, en el monte salteño, como bien ellos se hacen llamar, y hoy estamos aquí junto a ellos, junto a todos sus músicos, Don Marito, Don Pompeyo, Don Frangollo, y también obviamente Don Carlitos, quien es el primero que nos va a dar su palabra, ¿no? Contándonos un poco, que recuerda de aquellos inicios, de cómo comenzó usted en la música, por qué lo hizo, si algún familiar lo incentivó. Cuéntenos. Buenas tardes, Kevin. Sí, y sí, la realidad es así, la música se hizo para compartir, no para competir. Y bueno, nosotros, yo hace más de 30 años ya que le vengo luchando a la música, anduve con otros conjuntos, por supuesto, y bueno, y ahora ya en la actualidad andamos con Marito, Pompeyo y Frangollo hace 8 años ya, y la vamos peleando ahí. Ahora, ¿a usted siempre le ha gustado la música, el folclore principalmente? Sí, por supuesto, yo desde chico, yo siempre estaba donde estaban los músicos grandes, yo andaba en el medio bailando descalzo, eso recuerdo, y toda mi familia, mis tíos, se anaban antes en la reunión de campo, eran muy lindas, ¿viste? Ahora, ¿cómo acompañó la familia en todo este trayecto, no? Su esposa principalmente. Claro, no, sí, a cual agradezco mucho, siempre agradecido de ella porque ahí siempre me apoya. Bueno, yo digo, ¿no? El músico no es nada sin la gente, ¿no? La gente es la que hace al músico, y me imagino que a usted le ha tocado pasar por muchos escenarios, por muchas fincas, por muchas veladas, en las cuales la gente le ha agradecido por su música. Claro, sí, eso, nosotros tocamos, tocamos lo que sabemos hacer, pero nunca nos calificamos nosotros, yo dejo que la gente califique, y bueno, siempre, gracias a Dios, estoy muy agradecido con la gente, que nos aplaude, nos dice, sigan, sigan, que va bien. Mayormente a la gente del campo le gusta esto, lo que uno hace, el folclore para el campo, vos sabés, si se conoces, sos de la zona, sabés lo que es, cómo le gusta el folclore, cómo lo baila, disfruta la música. Ahora, ¿qué significa para ustedes como músicos ver al bailarín, principalmente? Oh, es un orgullo, o sea, ese es el ánimo que uno da a cantar mejor, le salen mejor las cosas cuando ve a un bailarín en la pista, esa es la fuerza que nos dan los bailarines. ¿Cómo se dieron las cosas para que usted pueda ser parte del conjunto de Don Carlito? Bueno, sí, como él andaba en otros conjuntos, yo también llevo, yo de 12 años ya cantaba en la escuela, me acuerdo, y así yo también estaba en conjunto, y llevo la música de alma, de alma, yo sí que llevo la música de alma, yo ando, ando, ando con la guitarra cuesta, con el hacha en el hombro, digo, así que ese, llevo la música de alma. Ahora, ¿usted tiene en cuenta que es una de las voces más reconocidas del departamento? Según la gente, no sé si sabré cantar lindo, no sé, pero por lo menos canto fuerte. Sí, gente que le gusta, bueno, lo hermoso que uno le va, la gente lo felicita, así que, bueno, gracias a Dios. ¿Qué significa para usted que la gente siempre pida un poco de Carlitos Corbalan y su conjunto? Sí, para mí es un orgullo, un placer, que la gente, siempre lo hacemos, tienen que ser Carlitos y Maritos, tienen que andar los dos juntos, la gente califica así. Ahora no puede faltar el bombo que se hace una fiesta solo. Es verdad, eso es verdad, siempre dicen ustedes. Siempre, ay, don Pompeyo, no, no, hombre, más artista de más años, viste, la edad que él tiene todavía, y se siente joven, ya tiene sus 76 años, pero ha visto cómo está don Pompeyo. ¿Cuánto han aprendido ustedes, don Pompeyo? Claro, cuánto aprendemos de él, de él y músicos también siempre lo aprecian y siempre lo valoran a don Pompeyo, de verdad que sí, muy linda. Don Fragollo, preguntarle a usted, ¿cómo es un día a día con los muchachos, un día a día de gira, de show? Bueno, de mi parte, un día es un orgullo grande que yo tengo al compartir con ellos, porque es una unión muy grande esta, ¿verdad? Es una unión que tiramos todos por el mismo lado. Por eso, desde el momento que yo empecé con él, porque a mí me encanta tocar la música para la Virgen, el bombo, digamos, y bueno, y de ahí ellos me han invitado, y de ahí he empezado despacito, despacito, y con oído, porque vos me preguntás a mí, el re, mi, el sal, que le dicen todo, ¿verdad? No le entiendo un pito, pero gracias a Dios, quizás el oído que tengo con ellos, este, llego a la música que ellos lo están tocando, y me encanta estar con ellos, así que, bueno, de parte, un saludo a mi familia, a toda la familia que está en el sur, todo, a mi cuñado Leo, así que un abrazo grande para todos, y bueno, gracias a vos por tu programa Dejando Huellas, que todo el mundo se lo ve el día viernes, así que, bueno, agradecido de esto, que vos nos estás acá con nosotros, nos has invitado, así que, bueno, y a la familia Luna también, gracias. Se puede decir entonces que no son un grupo de compañeros, sino de amigos que tocan. Exactamente, ha visto que a veces en el conjunto lo que vale es eso, el compañerismo más que todo, porque mantener el grupo no es fácil a veces, el conjunto, ser unido, entenderse, llegar a un acuerdo de una cosa, y nunca andar, porque siempre hay un desacuerdo en los conjuntos, y hay en lo que se desarma, y nosotros, gracias a Dios, nos llevamos bien, bien todos, así que eso es lo importante, el compañerismo. Ahora, don Carlitos, recién hace un momento, Marito decía, ¿no?, la importancia de contar con don Pompeyo, que es una de las eminencias, si se quiere, del folclore aquí en el departamento de Andes. Claro, Pompeyo Álvarez, un músico, ya tiene su trayectoria, ya lleva más de 60 años con la música, y bueno, y nosotros, uno no termina de aprender, empezamos, somos compañeros, él nos dice, chan, o vamos así, y hagamos esto, esto no hagamos, y bueno, es lindo porque uno va aprendiendo más acá el día a día, a cada salida que hacemos, lo compartimos y lo disfrutamos y aprendemos de él, que siempre nos va tirando una buena pista. Hola familia, dejando huellas, Hernán Arias los saluda y los invito a seguir escuchando este programa para seguir conservando nuestras tradiciones y costumbres, un abrazo grande. Supercarnes Veraca, especialidad en embutidos, chorizos criollos, chorizos parrilleros, morcillas, putifarras, milanesas de ternera y de cerdo, hamburguesas, albóndigas de pollo, de carne y de cerdo. Busque su oferta diaria. En Supercarnes Veraca usted tiene los mejores cortes, la mejor calidad en cerdos y pollos. Recibimos tarjetas de crédito. Carnes Veraca. 25 de mayo de Rivadavia. ¡Vale las parejitas! Va a tener que bailar Kevin, eh. Y andan bailando por allá. Sí, por allá bailan. No, la cocina anda bailando. No, se quieren arrimar frente a las cámaras, ché. Bien, ahí. ¡Te metamos, chacabalos! ¡Eh, los pesitos! Habría que hacerle un aplauso a los políticos. Sería, ¿no? Bueno, ahí vienen cuatro bailarines. Medio el sol, eh. Medio el sol, eh. Hacemos las cámaras para... Para los bailarines. ¿Saben bailar ustedes o no? Sí, ahí están, ahí están. Me echamos músicos, Albertito. Está ahí bailarín, Albertito. Látima que Franco no puede bailar. Ceballito. Eh, María, que lo está preparando. Lindo usted. Muy bien, eh. A ver, las camaritas, por favor, allá a la ornamentación de doña María. Qué lindo, ché. Entonces era que podemos piar a los chanchos de Felipe, después. ¿Se lo piaron a los chanchos? Sí, se lo piaron a los chanchos. Ahí vienen ustedes. Un ratito más el sol, ya vamos. ¿Estamos listos? ¿Arrancamos? Arrancamos. ¡Le mandamos chacadera, señores! Bailarines, bailarines. ¡Chacadera! ¡Palmita, palmita! ¡Palmita! Antes que salga el sol, ya se atiza. Un yerbiao pa' regar la tortilla. Atropella el jornal en el campo. La charata ya suelta en su campo. La charata ya suelta en su campo. La charata ya suelta en su campo. El jugo de Chaco. El jugo de Chaco. El que hacer es firme como el que macho. Segurita. La charata ya suelta en su campo. ¡Palmita, palmita! ¡Palmita, palmita! ¡Palmita! 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 Tocador por la sienta, acompaña a Huellar, maña vieja. Acordeando la tarde se escucha, un concierto de loro reputa. Soy mi gorra, el galobo de Chaco, al casera firme como el que va a ir. Sí señor, aplausos a los bailarines, che. Bailarinas. Bailarinas. Claro, no, no, ya se hace un animal los hombres. Ahí anda, sí, no, así los hombres están, para más tarde. Látimos, nosotros no podemos bailar, che. Qué pena, eh. Claro. René nos trae las botas. El sonido, DJ Rano. Anda sin botas. ¿Quién le manda a ver? Escondido. Bueno, escondido. ¿Saben bailar escondido? Bailarito. Vámonos, la escondida entonces. A eso bailarín. El sonido se gana la plata, eh. Escondido, señores. Palmitas, palmitas. ¡Maldito! A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. ¡Maldito! 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 Segundita Y esa palmito, esa palma, esa palma Vuelta a la vuelta 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 Vuelta a la vuelta